Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Venta de fichas de billones en la Florida. Nosotros tenemos fichas de dos acres, de cinco acres, de 15 acres, de 20 acres, de 20 acres, con casa o sin casa, no esté solo o con casa. Con casa les podemos conseguir financiamiento. Sin casa es muy difícil el financiamiento, después todo se puede conseguir con el mismo vendedor de la tierra, pero no podemos encontrarlo con casa. Con casa los podemos conseguir el financiamiento, con el BHA con un 30 por ciento, o con un préstamo privado con un 30 por ciento. Ya es más fácil, la fuerza es que cada una ficha tiene que buscar los ingresos. A mí me llamo mucha gente para finca, pero no, lo va a comprar con mi abuelito, después consigo la plata, no, aquí el banco siempre me presta. O sea, antes de ir yo y yo busco una finca, en el finco me muestre cómo la va a comprar, o yo le consigo el préstamo, pero eso, muchas fincas sin costar dinero, eso es el peor error de la vida. Yo me pasé casi siete años mostrando el finca todo el finco, y otros vendían y yo he mostrado. De manera que si usted quiere finca, tiene que buscar el dinero, tiene que buscar la plata, tiene que buscar el préstamo, o si no, nada. Y nos quedamos viendo televisión, no que hay que venden televisión, como otra finca ahí. De manera que si usted quiere una finca, nosotros somos especialistas, le hemos vendido fincas ganaderas, fincas para cultivos de naranjas, fincas para cultivos de hortalizas, fincas para ganado, fincas para caballos, o sea, cualquier cosa que usted le necesita de rica, que hay mucha tierra, esta tierra está la flor y es frana, en todas partes se cocine agua, porque aquí por agua no hay ningún problema, que aquí se pone a cabo. Aquí estamos boteando el lago Pichó, este lago es tan grande, que se puede ver desde la luna, de lo grande que es. Además, mi tierra está el lago Pichó, que es una de las paredes que cubren el lago Pichó, que está todo el centro de las florías. Este lago Pichó distribuye agua para Mariano, para Orlando, para Huertipán, para Tampa, para Pomay, o sea, distribuye agua para todo, para los costas, o sea, para el lujano Atlántico y para el Guaduco de México. Por eso digo que la floría está bendecida, porque en toda la mitad de la floría hay un lago picante, y agua dulce. Y me han dado a hacer, pues, que en toda la floría y en toda la mitad tengo un lago gigantesco de agua dulce, que es un gran agua para todas las ciudades de la floría. Cualquier duda, llamarles al servicio de la floría. Nosotros la asesoramos, nosotros la ayudamos, nosotros la llamamos a conseguir el préstamo. Acuérdense que los videos, yo tengo 10 años viendo videos, y tiene que olvidarse la fecha, porque los precios cambian, por eso ya no voy a olvidar el precio, porque yo doy un precio, y a los 15 días ya ese precio no es. ¿Ves? 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 Mira, ¿Qué pasa? ¿Ese lo tumbó o bajó? Pues nadie, mira eso, mira eso, ¿no? Ah, qué fuerza tan prana. ¿Ah? ¿Han? 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 ¿Por qué cada uno? Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video